Bueno, los últimos ya saben quiénes son, porque solo faltan ellos por presentar. Así que, finalmente, vamos a ver una combinación del proyecto de comillas con una variación interesante que se llama Agora Vitae. Así que, chicos, cuando queráis. Un aplauso, por supuesto. ¿Estáis listos? Sí. ¡Ay! Nada, ya está. Ya está, ya está, ya está. Venga, ya, ya. ¡Baja! ¡No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Ay, madre, ay, madre! Ya está, todo ha funcionado. ¿Estáis preparados? Sí. Pues vuestros cinco minutos comienzan ya. Bueno, yo soy Arturo Vargas, soy un chico que ha hecho la primera aplicación, que es Agora Vitae. Y mi unión ha sido porque yo soy dislexico y tengo una problemática en lo que viene a ser diferenciar la izquierda y la derecha. Y he tenido un montón de veces, creo que bastantes de vosotros os ha pasado lo mismo, y si no, que levante la mano quién nos ha confundido de dirección cuando cojo un autobús o un tren. Bueno, creo que la gran mayoría de la mano nos ha pasado y mi problemática me ha hecho que sea más complicado aún. Y bueno, pues la solución la queremos solucionar de esta manera. Vale, nosotros queremos presentaros una aplicación que se llama ThisWay. ThisWay es una aplicación que me va a permitir solucionar este problema. ¿De qué manera? Pues la manera es la tecnología de las etiquetas NFC. No sé si conocéis esta etiqueta, pero estas etiquetas ya las presentaremos más tarde. De momento quiero hablaros del diseño. El diseño ha sido hecho para ser lo más legible, lo más fácil, lo más rápido posible. Hemos ido al grano. No nos hemos andado con tonterías de animaciones ni de nada, porque lo único que queremos es que sea súper usable. Por ejemplo, el hecho de utilizar la palabra etiqueta en lugar de pegatina no es una casualidad. La palabra etiqueta para las personas disléxicas, que es para las que está especialmente dirigida nuestra aplicación, es mucho más legible por las ascendentes y descendentes que tiene que pegatina. Por eso el porqué de esta palabra. Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos este problema con una demo real. Entonces, imaginemos que yo soy un amigo, un familiar de Arturo y quiero solucionarle el camino que hace normalmente de Moncloa a Tocha, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues me descargo la aplicación ThisWay en mi móvil, me voy a la página web y lo que voy a hacer va a ser comprar unas etiquetas como estas. Esta es la aplicación de ThisWay. Le damos a comprar etiquetas. Bueno, esto sí que es de mentira, ¿vale? Pero bueno, pongamos que compro... ¿Pasa? Voy a comprar seis etiquetas que valdrían eso, 0,80 unidades, es una etiqueta que va a valer céntimos, ¿de acuerdo? Y vamos a poner que para las paradas por las que va a pasar Arturo, pues me compro seis. Me gasto cinco euros, soy así. Y entonces me llegan a casa los dos días, me las cojo y me voy a las paradas de metro por las que va a pasar Arturo, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar ahora... ¿Hacemos magia un poco? Ahí estamos, muy bien. ¿Cuál es cuál? No te preocupes. Entonces, bueno, ya verás cómo ahora me llama alguien. Pues nada, esta es la aplicación, esta sería la pantalla que usaría Arturo para ir de un sitio a otro, pero como yo lo que quiero decir es pegar etiquetas, le voy a dar aquí a este botoncito y me voy a esta pantallita. Lo que hago es, me cojo una etiqueta que voy a pegar en un andén, en un sitio visible, voy a pegar esto, que se va a ver de bastante lejos, y voy a decir en el sistema dónde estoy. Entonces, hago estación, Moncloa, por ejemplo, siguiente, línea 3, me la estoy inventando, sentido, Villaverde, Villaverde Alto, me lo recibe, etcétera, detalle de etiqueta, voy a poner que estoy en el andén. ¿Vale? De acuerdo, estamos listos. Entonces, ahora toco la etiqueta con el teléfono y la etiqueta se ha guardado correctamente. Esto se ha subido al sistema y el sistema ya sabe que hay una etiqueta en esta estación, en este andén. Y bueno, hago esto en este sentido, en el andén contrario, y lo repito para las que suele coger Arturo. Y ya está. Y entonces, vamos a ver cómo hará después Arturo para llegar a su destino. Vale, hola, soy Arturo. Bueno, veréis, lo único que yo tengo que hacer cuando yo quiero empezar mi viaje es colocar hacia dónde quiero ir, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero ir desde Moncloa, por ejemplo, Moncloa, hasta Atocha. Atocha. Perfecto. Atocha, vaya por Dios que lo borro. Vale, entonces, mi aplicación conectada con Google Maps va a calcularme el destino. Entonces, una vez que yo llego, por ejemplo, al andén, lo único que tengo que hacer es calcular con mi etiqueta y me voy a ver si me he equivocado de andén. Pues me he equivocado de andén. Resulta que me tengo que cambiar al siguiente. Me saltaría esta lucita roja al llegar al andén y tal. Me cambio de andén y verde. Ya está, estoy en mi andén, puedo coger el tren. Ya está. Con esto, como conclusión, decir que tenemos una aplicación que es colaborativa y es cuanta más gente compre pegatinas y más estaciones estén cubiertas, pues más servicio va a dar. Pero aparte, da servicio desde la primera etiqueta que pones, le solucionas la vida a alguien. En segundo lugar, bueno, decir que es una aplicación que hemos hecho con NFC en una aplicación Android y luego decir que la aplicación, digamos que ya hemos mostrado un poco cómo sería el modelo de negocio inicial con la venta de etiquetas. Yo creo que no. Y si no, se queda en el formulario. Los cuadrados tenéis toda la información. Un fuerte aplauso. Bueno, pues con esto finalizan un poco las presentaciones de hoy. Lo que os pediría ahora es que os tomaseis un merecido descanso en estas sillas que son las más cómodas. Ahora empieza la que es, sin lugar a dudas, la peor parte del jacazón. Y es que nos vamos a marchar, estos señores que comparten conmigo las dos primeras filas y una pedazo de responsabilidad. Y volvemos, os lo prometemos, en 5-10 minutitos. Os invito, insisto, a que os toméis un merecido descanso. Me ha quedado realmente alucinante que la próxima vez que alguien dude si un jacazón es bueno o malo, que haya más diseñadores que programadores, que venga aquí y se vea este streaming porque de verdad os habéis lucido. Esta es, con diferencia, y es algo que digo cada año y espero poder decir también el siguiente, la mejor edición de Hackford Good Madrid que hemos visto. Muchas gracias por hacerlo así antes de tomar ninguna decisión.